El accionar de los sicarios alteró la calma que se vivía en la noche de este lunes en el barrio La Santa Cruz del municipio de Tuluá. Allí, un joven de 26 años de edad fue atacado por desconocidos quienes le propinaron varias heridas con arma de fuego. El hecho ocurrió exactamente sobre la carrera 48 con calle 14 en el parque de dicho sector. Hasta allí llegaron las autoridades para acordonar la escena del crimen y dar paso a personal del CTI quienes realizaron la inspección técnica al cadáver del joven de 26 años, identificado como Giovanni Ortiz Sánchez, a quien los desconocidos se le acercaron y le propinaron tres impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Los investigadores realizaron la recolección de pruebas y el levantamiento del cadáver para trasladarlo hasta la sede del Instituto de Medicina Legal, al tiempo que inició un proceso investigativo para intentar esclarecer los móviles y autores materiales e intelectuales de este nuevo hecho de sangre en el corazón del valle.